¡Hemos llegado! ¡Hostia! ¡Qué can-ground! ¡Rodeado de Vogue! ¡Brutal! ¡63 can-ground! Perfecto. Guay. Buena subida, ¿no? 3 kilómetros de subida, 950 metros de altura, sin parar. ¿Cuánto llevamos? ¿Una hora? Llevamos dos horas, 1.56. Camino de Otín, del pueblo abandonado de Otín. Llegaremos mañana. Acabamos de llegar al pueblo abandonado de Otín, en la ruta del barranco de Mascún. Una ruta muy interesante, además empieza por la torrentera del río Mascún, con su nacedero y con su surgencia de agua, que viene a través de la caliza. Y en todo ese tramo está lleno de zonas, sobre todo, de escalada. Había, por lo menos, 20 spots de diferentes escaladas. Y nos hemos encontrado con este refugio, refugio Norbert Nieto. Muy bien preparado, pequeñito, pero bueno, con todas las comodidades de la montaña. Tenemos estos colchones, que tengo la esterilla pinchada desde hace bastantes días. Tenemos ahí víveres. ¿Vamos a dormir abajo o qué? Dormiremos abajo, o si hay que utilizar los colchones puede dormir arriba. Ya está, me puedo afeitar y todo, tío. Te puedes afeitar o quitarte la... pasarte el hilo dental. Sí. Y este es el pueblo de Otín, que aún no lo hemos revisado. Está en la sierra de Guara, la parte norte. Estamos haciendo una ruta circular, hemos dormido en un collado, cerca de un dolmen. Megalítico. Y esta es una de las calles principales del pueblo. Tiene como dos barrios, y ahí en la zona boscosa de Encina, en la parte de arriba, supuestamente, veíamos el campanario. Parece ser que hay otros pueblos abandonados en la zona. Haremos una exposición. Para allí estaría el tozal de Guara, más hacia el oeste de donde estamos nosotros, que hicimos en días anteriores. Hace un rato acabamos de ver un zorro con una coloración muy, muy, muy clara, casi amarilla, muy bonito, muy, muy aconsejón. Y bueno, se agradece hoy que durmamos en bajo techo, después ya de, desde el día uno, que llevamos durmiendo al raso. El suelo duro. Van, eso, ocho días de suelo duro, a tope.